El Instituto Licinio de la Fuente organiza cada año varios encuentros con autores para acercar la literatura de una forma directa a los alumnos. Dentro de la semana del libro han recibido la visita del escritor malagueño José Antonio Sáu, cuya última publicación, La chica de los ojos manga, han leído en clase previamente al encuentro. Es una recopilación de libros de relato en los que abordo el fenómeno amoroso en todas sus caras, desde la llegada del amor hasta el desamor. Hay varias alumnas que me han preguntado fuera si alguna de las historias eran reales, que a algunos personajes les suenan, que ya las han visto, y yo creo que es fundamental que los lectores puedan abordar al autor y preguntarle todas las dudas que quieran. Desde luego el libro tiene muchas... la base del libro es la realidad, claro, porque la literatura se nutre de la vida, de la realidad, y entonces hoy voy a intentar contestar a todas sus interrogantes. Con estos encuentros se cumple el objetivo del centro, que los alumnos desarrollen sus inquietudes literarias y que puedan aclarar sus dudas directamente con los autores. El otro día en una charla en un instituto, después de una clase de 80 personas, se me acercaron dos chiquillos, uno estaba escribiendo una novela y la otra escribía poesía, y querían preguntar cómo podían darle salida a eso, qué cauces tenían. Es fundamental que se les anima la lectura, y si es de un escritor del que han leído un libro, mucho mejor. Queríamos traerlo aquí, pues, hombre, porque primero es amigo mío, tiene ya una vinculación con el pueblo, porque ha escrito, ¿sabes?, el libro Málaga se pone el disfraz, junto con María Antonia Delgado y conmigo, que somos dos profesores del licinio. Ya ha estado aquí en el pueblo presentando el último libro que escribió, y creíamos que era momento de traerlo a que le diera una charla a los niños, porque él está haciendo un máster de escritura creativa, un máster de verdad. Tiene unas actividades planteadas muy interesantes, de hecho, en las actividades están las charlas, una charla expositiva, de qué es ser escritor, pero además de ello lo vamos a conjugar a cuarta hora con un ejercicio creativo. El centro está desarrollando durante toda la semana diferentes propuestas de acercamiento a la literatura. El lunes continúan con otra muy especial. El lunes tenemos precisamente también una obra de Shakespeare adaptada al inglés, o sea, hecha en inglés, adaptada por los propios alumnos y una profesora del centro, Marta Villada, que el año pasado fue un éxito rotundísimo también. Y bueno, pues imagínate todas las demás actividades de consumo interno que tenemos dentro del centro, que son un montón. La chica de los juzgados.